¡Aplausos! Ahora, la noche que revienta, que no acabe la fiesta, vamos a gozar. ¡Venga, muchachos, muchachos, salva que se comienza una canción de fiesta para bailar. ¡Aplausos! 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 Ahora, la noche que revienta, que no acabe la fiesta, vamos a gozar. ¡Venga, muchachos, salva que se comienza una canción de fiesta para bailar! ¡Aplausos! ¡Venga, muchachos, salva que se comienza una canción de fiesta para bailar! ¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Solván que se eeuge!